Problema 3. Nos dan este conjunto S1 y nos preguntan si es un subespacio de R2 y también que calculemos el subespacio que genera. Voy a empezar dibujando lo que es S1. S1 es la circunferencia de centro cero y radio uno. O sea que es algo así. Bien dibujado, pero algo así. Vale. ¿Es un subespacio? Pues la respuesta quiero que es automática y es automática que no, porque en el problema 1 hemos visto que los subespacios de R2 son cero, rectas que pasan por cero y R2. Entonces, como he dicho ya antes, es tan importante conocer la teoría y saber manejarla como tener una idea intuitiva de qué sucede. Desde el principio quise que tuvieseis claro que los subespacios de R2 son cosas sin curvas. Cero, rectas que pasan por cero y R2. Ninguna circunferencia, ninguna función seno, coseno, logaritmo, lo que sea. Nada de eso es un subespacio. Vale. Entonces, ya digo, la forma rápida sería no por el problema 1 que hemos hecho antes. Problema 1 de la relación 2. Es cierto que no necesitamos este problema más para justificar que esto no es un subespacio. La forma más elemental de ver que esto es un subespacio es ver que no se cumple la definición. El vector 1, 0 es un vector de S1. El vector 0, 1 es otro vector de S1. Pero, si los sumáis, la suma es el vector 1, 1, que no está en S1. Esa es la forma que requiere menos teoría para justificar que S1 no es un subespacio. 1, 0, y 0, 1 pertenecen a S1, pero 1, 0, más 0, 1 es igual a 1, 1, que no pertenece a S1. ¿Vale? Podéis ver que si donde tenéis X ponéis 1, donde tenéis Y ponéis 1, la ecuación de la circunferencia no se cumple. Por tanto, S1 no es un subespacio. Vamos con la segunda pregunta. Nos piden calcular el subespacio generado por S1. Entonces, para hacer vídeo y pensad cómo calcularlo. Como ayuda, os diré que, en el fondo, con lo que he hecho en la primera pregunta, en el primer apartado, he dado con la clave de la forma más sencilla de razonar para calcular esto de aquí. Un problema que es posible que tengáis, si queréis calcular esto, es que la definición no es demasiado útil. ¿Vale? Porque S1, ¿qué es? Es toda la circunferencia. S1 es un conjunto que tiene infinitos vectores. Este es un vector de S1, este es otro, este es otro, este otro, este otro, etc. S1 es un conjunto de cardinal infinito. Calcular el subespacio generado por un conjunto infinito, pues es complicado técnicamente. Es decir, hay que calcular todas las combinaciones lineales finitas de un conjunto infinito de vectores. Eso es algo muy pesado de hacer y que no recomiendo hacer nunca en la práctica así. Entonces, habrá que pensar en qué podemos utilizar para llegar a calcular esto sin utilizar la definición de subespacio generado por un subconjunto. Y como he dicho, antes he mencionado lo que en el fondo es la clave. Bien, hemos dicho que los vectores 1, 0 y 0, 1 son vectores de S1. Estos vectores son vectores de S1. Queremos calcular qué es lo que genera S1. Pero sabemos que el subespacio generado por 1, 0, 0, 1 está dentro del subespacio generado por S1. Porque cualquier combinación lineal de vectores de S1 está en S1. Estos vectores están en S1. Por tanto, cualquier combinación lineal de ellos está en el subespacio generado por S1. Y esto, sabemos qué es esto. Estos vectores forman lo que se llama la base canónica de R2. Es decir, generan todo R2. ¿Qué tenemos aquí? Que cualquier vector de R2 es combinación lineal de vectores de S1. Y al revés. Si tomamos combinaciones lineales de vectores de S1, estamos tomando combinaciones lineales de vectores de R2. Así pues, de R2 no nos salimos. Y deducimos que el subespacio generado por S1 es igual a R2. ¿Vale? En el caso de R2, siempre que tengáis dos vectores independientes en un subconjunto S, S va a generar todo R2. Si queréis, os dejo probar eso como ejercicio. Gracias.